Sí, creo que fuimos un equipo hasta el 2 a 0 y después del 2 a 1 ya empezamos a cambiar. Lógicamente, como todos saben en el fútbol, nosotros los entrenadores somos los responsables, así que asumo todas las responsabilidades de la derrota, porque hoy fue una derrota, no fue un empate, fue una derrota y lamentablemente tendremos que revisar en estos días por qué nos pasa lo que nos pasa, más cuando uno tiene una ventaja. Y bueno, asumo toda la responsabilidad de la derrota, porque hoy fue una derrota. Pablo, cuando dice usted que asume la responsabilidad de la derrota, ¿en qué momento? ¿Desde lo táctico, en toma de decisiones por los cambios? En todo, porque yo soy el responsable. ¿Sabes por qué? O sea, no lo vemos jugar y sin embargo el equipo es muy difícil que gane cuando pierden las dos áreas, ¿no? Yo asumo la responsabilidad y la verdad es difícil analizar un partido así en caliente después de ir ganando 2 a 0 y que bueno, que por ahí un equipo que nos juegue con solo el argumento de tirar pelotazos al área de empate y termine dejando una imagen quizás mejor que la que dejas vos. Entonces, en algo me estoy equivocando y asumo toda la responsabilidad. Pablo, buenas noches. ¿Por qué crees que no las pudieron cerrar, como dijo el colega, después de un gran primer tiempo? Porque las que tuvimos no las pudimos convertir, esto es fácil. Esto es por goles y tuvimos 2 o 3 jugadas y fallamos, no pudimos convertir. Y ellos no tuvieron jugadas del todo claras, solamente centros, con lo peligroso que sabemos que es Riva, que es el goleador del campeonato, y Balboa, y bueno, no los pudimos contener. Así que ahí hay seguramente algo que planifique mal o algo en lo que yo erré. Así que, bueno, tendremos que seguir trabajando y tratar de ser un equipo más parejo. No podemos tener este tipo de altibajos, porque esa irregularidad nos hace mal y nos hace perder muchos puntos. ¿Pablo, Vegano hizo todo lo hueva y todo lo malo del partido de esta noche? Lo tendría que ver de vuelta, pero bueno, ya digo, yo soy la cabeza del grupo, el que pone y saca a los jugadores y me hago responsable, simplemente. A veces se gana, a veces se pierde, seguramente en algo me equivoqué yo, así que eso lo analizaremos después, puertas adentro con los jugadores. No, yo no creo que sea exceso de confianza. El exceso de confianza se da cuando uno tiene una superioridad muy marcada y lógicamente abusa de esa superioridad y comete errores. Nosotros, si bien habíamos logrado los goles, no sentía que estamos por delante del patronato. Más allá de los puntos y todo, nosotros estamos en un nivel de equipo muy parejo con un pelotón grande y si creemos que somos más que algunos, estamos muy equivocados y lógicamente es algo que tenemos que corregir, porque se nos han encapado puntos increíbles y lamentablemente el tren no pasa dos veces. Hoy era una gran oportunidad, el partido se presentó de la mejor forma posible y bueno, tendré que revisar yo cuáles son mis errores para tratar de corregir esto. Bueno, veremos. Pablo, buenas noches. ¿No atribuís a una cuestión física también en la verdad en el segundo tiempo? No, no, no es física. No es físico. No es físico. No es físico porque este equipo ha demostrado en 12 partidos que llevamos nosotros como cuerpo técnico que los segundos tiempos corren más que los primeros. Entonces no es físico. Pablo, si no es físico acá, si no es físico, ¿a dónde se puede encontrar la tasa? ¿A el técnico o el técnico? ¿Tiene forma de difícil eso, no? ¿Qué te hace decir? Sí, yo soy el responsable táctico y el estratégico. Entonces yo primero tengo que buscar los errores, dónde están, y después comunicarse a los jugadores y después lógicamente armar lo mejor que crea para enfrentar el próximo partido. Pero es un análisis que lo tengo que hacer en frío, mirando el partido de vuelta, viendo dónde están los errores, por qué pasó lo que pasó, y tratar de corregirlo. Pablo, vas a leer, así es que hablo de los errores tácticos, pero el pase no fueron casi todos los errores tácticos. El regalo es la hora de finir, genera 5 chances, clara el gol. ¿Cuánto pase más para ahí y lo va a ver con eso? Es así esto, muchachos. Es así, esto... Hay equipos que generan 3 situaciones de gol y hacen 2 goles, y hay equipos que generan 10 situaciones de gol y hacen 1, o no hacen ninguno. Es fútbol. La idea de Hurtado que casi siempre metió de 2 como libre, ¿cuál era? Era que precisamente no nos compliquen los pelotazos largos, que terminaron complicándonos. Imagínate que un 3 contra 2 en los pelotazos largos no nos alcanzaron. Si hubiésemos jugado 2 contra 2, quizá no hubiésemos quedado sin nada. No nos alcanzó ni eso, que por cierto rato de partido lo pudimos controlar. Pero bueno, deberé revisar mis errores y ver qué es lo que más conviene. ¿Algo más? Pablo, es un momento como para empezar a revisar la parte defensiva, porque vienen haciendo muchos goles, que están haciendo perder muchos puntos. No digo puntualmente los defensores, sino el sistema defensivo, ¿se entiende? Sí, pero es momento de revisión general, porque te convierten, te llegan poco y te convierten, y vos llegás bastante y no convertís. Entonces, es así. Son estos malos momentos, muchachos. Cuando uno asume un equipo, tiene que saber qué va a pasar por momentos buenos y por momentos como estos, en donde las cosas vienen al revés. Hay que hacerse responsables, poner la cara, poner el pecho, trabajar y esperar que se revierta. Nada más. Gracias. Pablo. La salida de Lugo, ¿es que ha pasado un partido con Lugo? ¿Te cambió? ¿Te ha pasado un partido con Lugo? ¿Te cambió? ¿Te ha pasado un partido con Lugo en una posición? ¿Eso puede haber afectado a lo mejor en la meta del juego? Sí, Maxi es un jugador que tiene mucho, de hecho, dentro del campo le había metido una pelota en profundidad a Mauro Viertosian, que lo dejó solo, mano a mano. Y bueno, creo que con Matías y con Marciano se reparten en la elaboración. Cuando vos perdés un jugador de esas características, ya tenés que empezar a jugar de otra cosa. Y bueno, tampoco teníamos algún jugador de las características similares a Maxi. Y yo creo que eso puede haber sido uno de los factores que influyó. Pablo, con título, antes de que te lo hagas. Dentro de todas las preocupaciones que recién tenías en que asumieron esto como una derrota, ¿te preocupa que da la sensación de que no hay un equipo no tiene ese concepto, sino que conviene en dos, el que ataca, genere y al que como no el juego le convierte? Sí, 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 creo que nos cuesta mucho elaborar y convertir. Y los rivales, de cierta forma, tienen algún tipo de facilidad. O sea, con mucho menos elaboración te hacen daño. Y bueno, ahí hay que revisar, ahí hay fallas. Hay fallas y hay que revisar y lógicamente hay que trabajarlo. Pero bueno, estoy muy, la verdad muy dolido, muy dolido porque no le encuentro justificación a la merma después de, ya te digo, del 2 a 0 a favor, cómo nos relajamos. ¿Listo? Buenas noches.